Desde el minuto cero el objetivo era ascender. Nos ha costado un montón, la verdad, porque estábamos súper tensas antes de empezar el partido, pero desde el principio, el primer gol aquel y el segundo, como que ya nos fuimos relajando, ya jugábamos menos tensas, con presión, pero menos tensas. Muchos desplazamientos, ir a Tarragona, autocares, dos entrenos por semana, lluvia, frío, mucha calor ahora en verano, pero bueno, el esfuerzo tiene recompensa. El momento ese que viene al final del partido y que todas vamos juntas a chillar y a abrazarnos, yo creo que es recompensa a cualquier tipo de entreno que hayamos estado diciendo por favor Edu, no queremos correr más. Este equipo tiene pasión. Y es real encontrar un equipo femenino que tenga tanta pasión como un equipo masculino. Y este equipo lo tiene. Yo, por ejemplo, cuando entro al terreno de juego es como que no existe otra cosa y sentir a dos compañeras es como que no tiene otro valor, es sentirte bien, sentirte que puedes con todo. Intento transmitir tranquilidad, aunque muchas veces estoy más nervioso que ellas, pero bueno, tengo que transmitir tranquilidad para que ellas se lo crean. Ha sido trabajo de tres años, no de un año solo. Son tres años trabajando y se tiene fruto no en un año solo. Una categoría nueva se intentará mantener. Si está la sorpresa de subirla no se va a decir que no. Y a ver si vienen chicas nuevas o con las que hay también tenemos para defender la categoría sin ningún problema. Es la primera vez que jugaría en primera y me gustaría mucho mantenerla, pero bueno, que se puede subir mucho mejor.